Todo empezó en 1986 cuando trabajaba como reportera en un programa de tarde en televisión. No sabía muy bien cómo estrenarme, así que decidí entrevistar a unos jóvenes que practicaban el puenting, modalidad que consiste en lanzarse al vacío sujeto solo con un arnés a la cintura, y grabar sus espectaculares saltos. Al final, cuando ya nos íbamos a ir, uno de ellos me dijo que por qué no probaba la experiencia, que la sensación era increíble. Así que con el corazón en un puño y los ojos cerrados, salté al vacío mientras chillaba de emoción. Cuando el reportaje se emitió fue un éxito. Los taxistas no me cobraban la carrera, en el mercado me regalaban fruta, y mi madre me rogaba que no lo volviera a intentar. Durante un tiempo me gustó probar otros deportes de riesgo, como el paracaidismo, los viajes en globo o el parapente. Para mí no era más que la posibilidad de vivir nuevas emociones y divertirme. Desde entonces me cayó el San Benito de Intrépida. Yo me lo tomaba un poco aguasa porque ya hacía cuatro años que viajaba por el mundo con mi cámara de fotos, haciendo reportajes, y había vivido algunos contratiempos más serios que el puenting. Pero no me importaba, nunca me he considerado valiente. Solo he sido una viajera curiosa y apasionada más enamorada de las gentes que de los paisajes. También he tenido suerte o un ángel protector porque he viajado sola a muchos países y nunca encontré el peligro del que me hablaban. Cuando empecé este libro no imaginaba la aventura en que me metía. Como la mayoría, me sonaban los nombres de algunas ilustres viajeras, como la monja Alférez o la famosa exploradora Alexandra David Nell. Pero poco más. Recuperar las hazañas de aquellas pioneras no era tarea fácil. La historia no se preocupó de ellas hasta el siglo XVIII. Así que solo quedaba recorrer bibliotecas y empezar a leer las escasas biografías publicadas. Descubrí sorprendida que la lista de viajeras era más larga de lo que me imaginaba. Desde las heroínas castellanas del siglo XII hasta las astronautas que hoy viajan al espacio, ha habido tiempo para ver mundo. Un mundo, el de entonces, sin fronteras, pasaportes y aún por cartografiar. En cualquier tiempo pasado, una mujer que viajara, y más sola, era una extraña criatura. En el siglo XIX, cuando surgen las más singulares y atrevidas trotamundos, la mujer nacía para cuidar del hogar, educar a los hijos y atender al marido. Ese ambiente asfixiante de la época victoriana, que reprimía el talento de muchas mujeres y las enfermaba de por vida, propició el milagro. La aparición de mujeres como Mary Kingsley, Isabella Baird o la misma Gertrude Bell no fue casual. A una edad en que la sociedad les cerraba todas las puertas, sobre todo si eran solteras, los viajes eran una válvula de escape para estas mujeres cultas, inquietas y fuera de lo común. Así que un puñado de valientes mujeres que se negaron a llevar una vida de segunda decidieron romper moldes y lo hicieron sin renunciar a ser unas elegantes damas del imperio británico. Mary Kingsley, la más divertida de todas, comenta en uno de sus libros. Me encontraría ridícula si en mi viaje a África me vistiera de otra forma a como suelo hacerlo en casa. Me parece que lo que resulta correcto para Cambridge y Londres lo será entre los africanos. Y así como si fueran de picnic, viajan con sus apretados corsés, pesadas en aguas, largas faldas, medias, botines y la inseparable sombrilla. Otras más prácticas como Alexandra David Nel o la arqueóloga Jeanne de Lafoy usan cómodos pantalones. Un buen número de ladies que recorre Oriente se disfrazan de árabes para pasar desapercibidas, montan a caballo como los beduinos y duermen en las tiendas de los nómadas. En sus extraordinarios viajes a las selvas de Borneo, la sabana africana o las montañas del Himalaya, algunas viajaban casi con lo puesto, otras a lo grande como auténticas reinas. La almohada, el té y en ocasiones una bañera de zinc son los caprichos más comunes. Algunas se atreven a más. La exploradora Mae Sheldon viaja en un enorme palanquín de mimbre y en el estandarte que lleva cuando camina al frente de su caravana, ha escrito en latín «noli me tangere», es decir, «no me toquéis». La inglesa Gertrude Bell nunca renunció a cenar en vajilla de porcelana y copas de fino cristal en medio del desierto. A pesar de la ironía y el humor que impregnan los relatos de aquellas pioneras, sus viajes constituyen auténticas proezas.